Diversas repercusiones con relación a la elaboración de la agenda regional. Desde la CAIN Cochiquisaca, cuestionaron que no exista prioridad para el área productiva que permita la reactivación económica en el departamento. El tema de fondo para mí es ese. En realidad no es una posición personal, es una posición institucional, en el sentido de que se tiene que trabajar en el tema de la matriz productiva. De lo contrario, este departamento va a seguir contando esta suerte de frustración que hemos seguido relatando, yo creo que va a seguir contándola a las futuras generaciones. Es hora de, como se dice, patear el tablero y realmente promover una nueva chiquisaca, que es lo que hace falta. De lo contrario, simplemente son temas coyunturales que no tienen una estructura y no tienen una cadena lógica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!